hola pues después de la tormenta que ha habido aquí en zaragoza que se nos ha inundado media ciudad os enseño nuestro escaparate de rebajas ya veis las telas de este escaparate con un 50 por ciento de descuento tenéis de todo de tela para sábanas de niños de las de patchwork hay algún piqué estas por ejemplo de aquí abajo son de piqué para hacer cositas de niño o de decoración paneles de las gorpus tenéis también con descuentos y otras con unos estampados chulísimos estas también son de piqué y estas que son todas prácticamente todas de patchwork aquí os esperan